Hola, bienvenidos a Vámonos de Copa. Ya prácticamente llegó el momento de decir adiós a la Copa América y a la Eurocopa. Este domingo tenemos dos grandes finales. A las 14 horas, España frente a Inglaterra. Un partido que seguramente va a sacar chispas. Y después, por si eso fuera poco, Argentina frente a Colombia. España viene demostrando que es un equipo muy fuerte. Con dos jugadores que han destacado mucho como Nico Williams y Yamil Lamán. La historia de este chico de 17 años es fabulosa. Si me lo he dicho antes de empezar el partido. Voy a hacer tu vida y vas a meter gol. Hoy iba a estar un poco flojo yo, pero mejor. Mi hermano ha metido gol. Ha metido gol. ¿Y qué? Cialo, cialo, cialo. Cialo. El futbolista del momento llegó al mundo el 13 de julio de 2007. En Usplugas de Jobregat. Aunque se crió en Mataro, en el barrio obrero de Rocafonda. Cuando el delantero del Barça nació, su familia estaba atravesando una situación límite. Sus raíces se remontan a Marruecos, donde nació su padre, Mounir Nausruy, y a Guinea Ecuatorial, de donde es su madre, Sheila Evana. Ambos llegaron a España buscando un futuro mejor. Aunque los primeros años de vida de Lamín transcurrieron en Mataro. Pronto se mudarían a Granolers cuando Sheila se divorciaba de Mounir. Lamín se siente súper unido a su madre. En declaraciones al partidazo de Kopec, ha confesado que no podía vivir sin ella. Que es a ella a quien le dedica todos sus goles y que lo primero que va a hacer si gana la Eurocopa es ir a verla. Sheila estaba trabajando en un establecimiento de comida rápida antes de que el Barça fichara a su pequeño con solo 7 años. Según ha informado espejo público de Antena 3, el nombre de Lamín Jamal esconde una preciosa historia. Que sumado al significado de estos dos nombres de origen árabe, determinó que el joven se llamase así. Incluso hay una foto que posó para el UNICEF con Lionel Messi. Vean ustedes. España no solamente son estos dos grandes bodios que yo le llamo. También está Dani Olmo, que es un jugador muy importante. Y de igual manera, todo un andamiaje de un equipo joven que buscará tumbar a una Inglaterra cargada de figuras. Como Bellingham, como Keane, como Saka, que seguramente van a poner todo su talento que demuestran en la Premier League. Definitivamente es el duelo de las dos ligas más importantes del momento. La Liga Española y la Premier League. Entonces, vamos a ver quién se queda con la Copa. Lo cierto es que, por un lado, los españoles han celebrado una barbaridad, se han portado bien en Alemania. Mientras que los ingleses tuvieron que vivir los incidentes que generaron los hinchas de Países Bajos. Mientras que los españoles no paraban de celebrar su clasificación a la gran final de la Eurocopa, tras vencer a la selección de Francia, holandeses e ingleses no se portaban muy bien. Pero todo arrancó con una verdadera fiesta, puestos por los hinchas de la naranja mecánica, quienes se tomaron las calles y los parques alemanes. Incluso en otra parte de la ciudad, los hinchas de Inglaterra le cantaban a este policía, muy parecido al técnico Soscaer, y realmente algunos pensaban que era el estratega que los iba a llegar a la final. Pero todo cambió cuando se enfrentaron ambos hinchas de Inglaterra y de Países Bajos. Esto sucedió en un bar de Alemania. Y por si eso fuera poco, un hincha de Inglaterra celebrando el gol en los últimos minutos de su equipo, provocó la ira de los holandeses. Y pasó esto. Nos vamos a la Copa América. Y en la Copa América, lo de Argentina hace pensar que está muy cerca de alcanzar su segundo título consecutivo. Pero al frente tiene un combinado colombiano que viene haciendo una gran campaña tras eliminar a la selección uruguaya en un partido muy bravo, muy disputado, que incluso terminó jugando con uno menos, con jugadores que están pasando momentos espectaculares, como el caso de James Rodríguez, como el caso de Lucho Díaz y el arquero Vargas, que se convirtieron en las figuras. Mientras tanto, en el lado uruguayo, lo decepcionante fue la lamentable actitud que tuvieron al final del partido. Lo único que yo le puedo decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé, a su esposa, a su hermana. ¿Qué hace usted? Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender. Argentina, emocionadísimos con el título de Messi. Van a jugar en Miami, donde Messi es prácticamente local. Pero han hecho un video realmente para volverse loco, porque será el último partido de Ángel y María. Vean ustedes este gran video que se realizó. Todos nosotros, según la tradición de la Iglesia, tenemos un ángel con nosotros que nos guida, nos guida, nos guida, nos guida, nos guida. Y así como se emocionaron los argentinos, hubo un colombiano que realmente nos emocionó. Me refiero a René Higuita. Estaba viendo el partido y miren cómo vivió este triunfo colombiano que lo metió a una final. Colombia y Argentina han tenido partidos espectaculares a lo largo de la historia. Con un equipo exquisito, con Tino Esprilla, con Freddy Rincón, con Carlos Valderrama, con Lionel Álvarez y compañía. Están soñando con quitarle el título a los argentinos. Mientras que Argentina quiere despedir prácticamente a Ángel y María, puede ser la última Copa América de Lionel Messi y una camada de jugadores que le han regalado muchas alegrías. Así que vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana entre argentinos y colombianos. Lo cierto es que nosotros nos vamos a despedir y esperemos que sea un lindo partido y tengamos que hablar de fútbol y no de otras cosas externas. Soy Juan Luis Fuenzalida, no se olviden de seguir las cuentas del aguante y por supuesto toda la información la pueden revisar en futbolizados.com Les mando un abrazo. Chau, chau.